buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo las novedades que tenemos en la mesita que tenemos el nuevo banner del lleno a hoy y el banner next dream asegura en uno en el último step está bastante bien tenemos algunas novedades también tenemos otros eventos de medallitas y tal algún puesto de canje que ahora lo miraremos y la verdad que el Aoi y el lleno pues nada el lleno en sí es bastante malo el bond es lo único bueno que tiene y Aoi está muy bien Aoi realmente merece la pena no creo que merezca la pena si vale perfecto pues nada tenemos la ruleta next dream lo que sería el evento en la nueva historia son dos dream ball básicamente no hay mucho hoy tenemos el hoy tenemos el directo de Kelab yo me imagino que dirán cuál es el dreamfest así que bueno luego ya haré un vídeo eso transmisión la actualización un bonus bla 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 pero bueno actualización obligatoria es lo que han hecho han quitado algunos errores ponía novedades la aplicación se ha actualizado los inconvenientes solucionados ciertos fallos bla 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 no había nada no había mucho más tenemos la retransmisión del canal en el canal de youtube van a ver un directo en el que ponen las novedades hablarán del banner de hoy y dirán seguramente el dreamfest este es lo más probable cancelación de las misiones desafío por renovación nuevas reglas del dream championship por tiempo limitado y bueno estas son las nuevas reglas desde el 4 del 11 de noviembre hasta el 19 de noviembre podrás jugar partidos amistosos y grupales utilizando algunas reglas de la dream championship jugadores aplicados desde el torneo eso se puede utilizar algunos jugadores que aparecieron hasta el 3 del 11 bla 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 bueno pues sin más va a ser como para probar algunas reglas nuevas que tendremos que más tenemos el puesto hay puta las nuevas historias que al final son dos dreambols me parece básicamente o sea no hay mucho más el puesto de canje la han metido a schneider la combinación germánica es probable que venga un schneider dreamfest parece ser metiéndole la combinación germánica así que schneider dreamfest huele y luego pues bueno la ruleta next dream queda lo importante esto es la esto pero bueno lo más importante es esto de hoy que tenemos que es el banner nuevo banner por tres steps y el puesto de canje de dreambols renovado miramos el login bonus perfecto tickets blablabla el nuevo banner veamos el nuevo banner gino es un malísimo gino la verdad que parece que tiene bastante bien pero vamos a mirar los steps primero 30 dribos el primero 40 dribos el segundo y en el tercero te garantizan uno de los nuevos está muy muy bien para ser tres steps en el segundo bueno pues uno de los dos 50 por ciento y hay 123 jugadores la verdad que hay muchos tanto los en extreme 0 42 0 42 y luego están todos los next dream que han salido y la pool está actualizada están los últimos que han ido saliendo el racing san los ciudadan y natureza que se acaban de ir misakis izaki y sano y el matsuyama subasa y genzo que estaban hasta ahora están prácticamente todos la pool está actualizada así que ni tan mal y que jugadores tenemos pues uno es a hoy a hoy la verdad a ver está bastante bien de lombardía yo os digo que sinceramente el banner está muy bien porque por cierto hoy de rimbos te puedes rascar hoy que es un jugadorazo o hoy y no que tiene el bond porque y no pausar no y a hoy a ver es un jugadorazo pero si tienes al dream fest a mí el drift es me parece algo más útil y a este no necesita son diferentes este yo creo que pilla mejores números defensivos el otro la cosa es con ataque inspirado y tal pero tiene asistencia y auto de inter el otro me parece que tiene el mejor skill set de mcd pero este no está mal y también te ha podido activar el full metal japón porque hay gente que no lo tenía y tiene que poner a otro entonces lombardía next dream japón 37 mil 600 de ataque 43 mil de defensa y 33 mil de físico tiene 12 mil de regate 13 mil 800 de remates una coña 11 mil de pase pero lo fuerte es la defensa tiene una defensa bestial 16 mil casi 17 mil de entrada y 17 mil de intercepción defensivamente es muy bueno se mete 11 mil de rapidez potencia 10 mil y técnica 11 mil balón alto normal balón bajo muy bueno defensivamente es una puta bestia ya vemos las estas que tiene está súper bien yo aparte tampoco hay que hacerle el bondari break al tope porque tiene lo de adversidad que es que si tiene menos stats que el rival se mete más boost por lo que yo no le haría el full el yo no le haría el bondari break lo que sería al 4 yo le metería simplemente dos dupes le subes la entrada de rapidez intersección técnica y regate y pasen hace falta que le subas más y ya está le desbloquea los dos slots y finito para no subirle mucho más limit break ahí y ya está bueno uno de cada uno de cada color 26% la team skill marcaje defensivo una vez por cada tiempo puede en un duelo defensivo de la leo también participas en el duelo contra el rival que es marcado una vez cada vez cada tiempo y viene con la entrada de 539 la intercepción ese de 527 regate ese y el pase ese nadie con todas las técnicas buenas que más trae al enemigo de energía 30% que es un montón realmente es una barbaridad extensión de regate más 5 adversidad se mete más 20 si tienen menos stats que el rival por eso es mejor no hacer todo el bondari break y anulación de bloqueo muy bueno si lo comparamos con él con el otro azul con el otro y azul ahora no lo puedo poner hay mierda japón agilidad mcd tenemos ahí el otro hoy es el dream fest pues ya vemos que el azul tiene unas stats bestiales o sea le supera en todo básicamente espera quería ponerlo así este la cosa es que tiene pues bueno 34.000 vale pero luego se metía con el ataque inspirado 20% lo que tiene auto inter archienemigo en la energía es muy troll o sea lo que es bueno que tiene es la asistencia y el archienemigo en la energía pero este hoy pues ya vemos que el stats es una auténtica salvajada o sea es muy bueno este hoy bestial un mcd muy sólido la puta del auto inter pero bueno mientras tanto el resto bien y gino que parece que en sí tiene buenas estas tiene bueno 26.000 de parada físico 33.000 lo comparamos pues hombre que esto venía de base con 22k entonces al final este pago tiene 17.600 de blocaje 10.000 de potencia y 13.000 de técnica son estas flojas o sea aunque se meta el latín skill es uno de cada color aunque se meta el enlace que son 30 por ciento con otros jugadores que a ver quién mete ahora mismo otros jugadores es un poco complicado tienes que tener a todos los últimos básicamente para meter todos los de clubes y y luego aparte los tops de ahora pues no son ni de clubes entonces bueno viene con la parada de 545 la defensa absoluta el puño pero va necesitas ese 30 por ciento y aún así tampoco es muy bueno tres o más jugadores de clubes agilidad se mete un más 7 por ciento del bon maestro el blocaje y sube el fútbol extremo más 30 pues nada o sea es un jugador que simplemente por el bon porque de paradas y tal no va a hacer nada yo por lleno si necesitáis por si sea hoy no queréis tirar yo por lleno tampoco tiraría a ver me parece un gran banner porque o te rascas a hoy o te rascas el bon todo eso te llevas un no es como los de antes que sabía algún jugador o era un jugador mierda o era una con bond o alguna cosa salía encima no era ni en el tercer step no era ni garantizado en este garantiza uno de los dos así que por eso mismo me parece que está bastante bien yo lanzaría en ese caso pero bueno si tienes el otro a hoy yo por ejemplo tengo lado y seguramente lance ya grabaré a ver qué tal pero bueno lleno no me parece que mezcla la pena simplemente por el bond ya hoy en cambio me parece bastante bueno buen banner nada hoy el dream fest en el directo de que la a ver qué traen yo creo que va a ser es neider luego haré una subidita a ver qué tenemos y eso gente nada espero que os haya gustado el vídeo espero que haya servido un placer hasta la próxima pasamos por el disco y todo ahora